Y ahora a formar su rodita, formar su rodita Porque llegó la fiesta de Santiago Para bailar, para gozar, para vacilar Todita la noche, el lianco, el lianco Y los super caminantes del Perú Ya me voy por siempre, para siempre Para no ver tu mala cara Ya que tanto me aborrece Quizá nunca me has querido Ya me voy por siempre, para siempre Para no ver tu mala cara Ya que tanto me aborrece Quizá nunca me has querido Llevaré mi cruz a la tumba Ahí te dejaré llorando Mi delito fue quererte Como a nadie en la vida Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Bailando, gozando Tumando Ya me voy por siempre, para siempre Para no ver tomar la cara, ya que tanto me aborrece Quizá nunca me has querido Ya me voy por siempre, para siempre Para no ver tomar la cara, ya que tanto me aborrece Quizá nunca me has querido Llegaré mi cruz a la tumba, ay te dejaré llorando Mi delito fue quererte, comandarte en la vida Llegaré mi cruz a la tumba, ay te dejaré llorando Mi delito fue quererte, comandarte en la vida Mi la bella perna de los Andes, florcita izquierdo Siempre por tarma, tarma Agüita del olvido, tomaré para olvidarte Este amor que yo siento, nadie podrá arrancarme Agüita del olvido, tomaré para olvidarte Este amor que yo siento, nadie podrá arrancarme ¡Súper, súper caminantes! ¡Súper, súper caminantes! ¡Del Perú, contigo, Elianco!